a medida que voy trabajando el tiempo se va y cada vez tengo más deudas y menos tiempo pero como además me borran la evidencia que expongo se vuelve todo muy complicado de todos modos yo demostré algo que muchas personas quieren negar pero lo que demostré tiene que ver con esta cuestión como el esquema para acosarme y mortificarme y para tratar de armarme causas se nutre de datos que van desde mi propio nacimiento es imposible que una persona antes de nacer cometa un delito contra nadie yo esto lo traté de explicar muchas veces se ve que por algún motivo no lo han querido entender me parece que lo que nadie me perdona es esto creo que lo que nadie me perdona es esto creo que lo que nadie me perdona es esto creo que lo que nadie me perdona es esto y después lo convierten en otras cosas creo que lo que nadie me perdona es que yo hago esto Luego, con el tiempo, convierte en todo, en otras cosas. Pero, lo que a mí me llama la atención es la cantidad de personas que pudiendo hacer las cosas bien, hacen el mal. Fijate, ¿no? Ricardo Garavito Posco, Eristarco. Y esto no pueden decir que es nuevo, porque es re vieja esta revista mía. Tiene 20 años casi. Poco menos de 20 años. Pero, el punto en cuestión... Algunas tienen más de 20 años. El punto en cuestión es que... Yo he visto acá trabajar el ejército, la policía... Y sectores eclesiales e institucionales, no solamente del Vaticano, sino otros también. Junto a grupos económicos y a gremios. Y todo se consolidó en una masa uniforme en mi contra. Donde... Fue gracioso ver a personas diciendo... Yo justifico la denuncia anónima para esto, pero no para lo otro. Yo justifico... Y después tomaron una frase mía, ¿no? La industria de... La industria de las causas armadas. Y toman la frase mía para... Usarla a los que son cómplices del armado de causas. Es todo muy triste. No sé cuánto más haya que explicar. Me parece que no resiste el menor análisis, ¿no? O sea... Acá se está comprando voluntades y apretando gente para decir... O haces esto contra este chabón... Y te va bien... O no lo haces y te va mal. O haces esto y te va mucho mejor... O no lo haces y te va... Como al resto del mundo. Y qué sé yo. Y cosas por el estilo, ¿no? Y a mí me parece que... En esa lógica... Los medios mismos se están contando a sí mismos como... La industria de las causas armadas, ¿no? Pero lo más raro es que... Yo voy a tribunales, pido médico para mí... Y en vez de... Facilitarme un médico para que vea mis heridas... Cicatrices, evidencias y demás... Prefiere hacer de cuenta que yo miento, ¿no? Y otorgarle el poder a la policía... Que es parte de la gente a la cual denuncio, ¿no? O otorgarle el poder, por ejemplo, a un personaje... Acá se mofó el encargado del edificio... Perteneciente a un gremio sindical... Y a un sector político puntual... Hiciste la denuncia de que te robaron el edificio y no pasó nada... Y bueno, entonces... Y se burlaba. Y el tipo estaba de vacaciones y demás... En un arreglo con otros personajes... Las frases que dijeron... Las cosas que han hecho durante años... Las cosas que han hablado... Cómo se pasan entre sí... Grabaciones y audios de evidencias robadas y demás... Pero aparte... Es como suponer que... Estamos todos esperando a que... Alguien cometa un delito para estar todos mirando y decir... Bien, bien, estábamos todos... Estábamos todos espiando... Y aplaudíamos... Porque queremos que suceda... Es una locura... Es una locura... Es una locura... Es una locura total... Claramente... Toda gente que miente... Toda gente corrupta... Pero bueno... Yo me jugué... A demostrar algo que me parecía que... Tenía que ser interesante para las personas más inteligentes... Y más sensibles... A nivel intelectual... Dentro del marco nacional... Y del marco internacional... Evidentemente... Las personas se dejan shockear... Por cantidad de operaciones... En vez de... De razonar, ¿no? Hoy en día cualquiera... Puede grabar una situación... Desconexa... De todas las situaciones... De por qué esa situación ocurre... Sin saber que estoy investigando yo... Sin saber por qué me presto a decir yo qué... Sin saber qué estoy viendo yo... Qué ocurre dónde... Qué amenaza me hicieron antes... Sin... O sea... Vamos... Por favor... Es como... Es como demasiado... ¿No? Es como demasiado evidente... Eh... 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 Gracias.